¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía un barco gigante. Era tan grande su barco que dentro de él cabían cuatro zoológicos enteros, cinco parques de agua, siete centros comerciales. Era súper, súper, súper gigante. Tenía hasta un aeropuerto para helicópteros. Y ahí trabajaban y vivían muchos piratas. Cien piratas era su tripulación. Pero Capitán Perro Rabioso, aunque era el que más tesoros tenía, era el más, ¿cómo decirlo? Mmm, ¿Avaricioso? Sí, estos que no les gusta nada compartir. Capitán Perro Rabioso les pagaba muy poquito a todos ellos piratas que trabajaban para él. Y los piratas estaban un poco cansados. Un día Bartolito, su ayudante, se acercó y le dijo... Capitán, estamos muertos de hambre. Es que con la moneda que usted nos paga, no se alcanza para nada. Capitán Perro Rabioso se enfadó tanto. Le miró a los ojos y le dijo... Siempre quejándote de lo mismo. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Pues que te vayas a la bodega. Sí, sí, ahí abajo. Y mires lo que hay, que entre las cajas seguro que encuentras alguna rica rata para comer. Y comeros todas las ratas que queráis. Pero no me des la lata, ¿eh? Siempre igual. Capitán Perro Rabioso jamás compartía nada con sus piratas ni con nadie. Y, ¿sabéis qué? Manjares por todas partes. Cocineros cocinando. Pero todo para él. Él no quería compartir nada. Y claro, a aquellos pobres piratas empezaba a sonarle la barriga del hambre que tenían. Pero Capitán Perro Rabioso era implacable. ¡Venga, a remar! Y menos quejas, ¿eh? Y allí Bartolito se iba con sus piratas a remar. Y para que no fuera tan duro, siempre cantaban una canción. ¡Remen, remen, remen, remen! Llegó un día en que los piratas no tenían fuerzas ni para remar. Así que Capitán Perro Rabioso volvió a recibir a Bartolito. ¿Qué quieres? Pues es que estamos muertos de hambre. No nos puede dar un poquito de comida. Ni hablar. Además, he descubierto el mapa de un tesoro mágico. ¿Ah, sí? ¿Un tesoro mágico? Pues sí. ¿Y sabes qué he hecho? Para que nadie lo vea, me lo he comido. Y me lo he tragado. Y ahora solo yo sé dónde está ese tesoro mágico. ¡Así que a remar! Vale, vale. Pero ¿hacia dónde remamos? Pues hacia la Isla Piraña. ¿Hacia la Isla Piraña? Pero es que la Isla Piraña queda muy lejos. Pues eso, a remar. Y allí se fue, pobre Bartolito, con todos los demás piratas, a remar y a remar, día y noche, sin parar. Pero el ruido de sus estómagos parecía una orquesta. Y hasta música había. No podían más. Los piratas empezaron a quejarse. Yo ya estoy casado. Pues yo también. Es un avaricioso. Sí, sí, yo me voy. Idearon un plan. En el momento en que llegaran todos a la Isla Piraña, se iban a marchar. Podían construir una balsa, adentrarse en el mar y buscar algún otro barco de algún pirata que les trate mejor. O por lo menos, que les dé algo de comer. Así que cuando llegaron allí, Bartolito se lo tuvo que contar al capitán Perro Rabioso. Perro Rabioso, que le queríamos decir algo. ¡Venga rápido, rápido, que el tesoro me está esperando! Pues que nos vamos. Que estamos muy cansados de que nos trate mal, de que no nos dé de comer, de que nos pague tan poco. Y además luego los tesoros, siempre se nos queda a todos usted. Pues eso, que para eso soy el mejor capitán, el más rico de los mares del sur. Pues iros, iros, que no necesito para nada. Bah, solo os quejáis. Ahora sí, será todo para mí. Bartolito y los piratas se marcharon. Se fueron a la playa a construir una balsa. Y capitán Perro Rabioso intentaba recordar el mapa que se había tragado. A ver cómo era. Sí, tres pasos hacia adelante, luego a la derecha y luego la cueva. Es verdad. Y allí se adentró. Se metió en la cueva. De repente, un montón de murciélagos volaron por su cabeza. Se los quitó como pudo. Luego había muchas arañas. Y al final de la cueva se veía una luz. Allí capitán Perro Rabioso se agachó y se agachó hasta poder salir del otro lado. Se encontró con una gran roca blanca. Y detrás de la roca blanca empezó a escarbar porque se acordaba que ahí estaba la cruz roja que marcaba el lugar del tesoro. Escarbó y escarbó y se encontró con un enorme baúl. Pero no era un baúl normal. Ya os había dicho que era un tesoro mágico. El baúl ponía... Para abrir este tesoro hacen falta por lo menos 100 piratas. ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué hago? Pues no le quedaba otro remedio que ir a buscar a Bartolito y a todos los demás piratas. Y convencerles de que quisiera venir con él. Pues allí corrió. Se metió por la cueva. Encontró las arañas. Luego los murciélagos. Salió corriendo a la playa. Y allí estaban todavía. No se habían ido. Y ahora, como se lo decía... Bueno, se armó de valor. Habló con Bartolito y le dijo... ¡Eh! ¡Piratas! ¡Ven, Bartolito! ¡Ven! Quería... ¡Necesito vuestra ayuda! Pero si nosotros nos vamos. Ya, pero no os vayáis, no os vayáis. He estado pensando que sí, he sido un poco avaricioso y he sido un poco egoísta. Pero voy a cambiar. Es que he encontrado un tesoro muy grande y muy mágico. ¡Venid a ayudarme! Bueno, pero tiene que prometer que nos va a dar mucha comida. ¡Vale, vale! Lo prometo. Y tiene que prometer que nos va a dar tesoros. ¡Vale, vale! ¡Sí! Y nos tiene que prometer que nos va a tratar bien. ¡Vale! Capitán Perro Rabioso le dijo que sí a todo. Se había dado cuenta, además de que lo necesitaba, de que solo no era divertido. ¿Qué iba a hacer con un tesoro mágico él solo? ¿Con quién lo iba a compartir? ¿Con quién se iba a reír? ¿Con quién iba a hablar? Así que en ese momento le pidió perdón a todos y cada uno de los piratas. Y todos decidieron que le iban a dar una segunda oportunidad. Así que allí se fueron. Por la cueva donde había murciélagos, arañas y luego al final la gran roca con el gran tesoro. Ahora estaba ahí. Ya estaban los cien piratas. Pero siguió leyendo. Tenéis que repetir conmigo, ¿vale? ¡Abracadabra! Y todos los piratas dijeron... ¡Abracadabra! ¡Pata de cabra! ¡Pata de cabra! ¡Que este tesoro mágico por fin se abra! Y ahí, cuando todos los piratas lo dijeron, el tesoro mágico se abrió. Y no solo salieron luces de colores y cosas brillantes, sino que ese tesoro era tan mágico que salía lo que cada uno se imaginaba. Claro, como los piratas tenían tanta hambre, de repente empezaron a salir helados, chocolatinas, patas de pollo, patatas asadas y un montón de cosas más. Y ese fue el día en que el capitán perro rabioso realmente entendió que era mucho mejor compartir. Como en Navidad. Y colorín colorado, compartiendo cuentos, estamos... ¡Abracadabra! 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 ¡Abracadabra!